A través del anuncio que hiciera en días pasados el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que las estancias infantiles o guarderías subsidiadas por el gobierno se someterían a una revisión e incluso se pondría en balanza el subsidio que se otorga a este beneficio, Ya ha habido algunas reacciones, primero, en el sentido de que toda revisión es correcta, aseguró Cristina Orbe Orbe, responsable de la estancia infantil Ositos Nisi, que se ubica en la parte alta de la colonia El Fortín. En ese sentido explicó que este apoyo es de suma importancia para los padres de familia que trabajan, porque a partir de ahí ellos mismos se generan los espacios para no tener ningún tipo de problemas. Cuando hay un cambio de gobierno siempre va a haber inestabilidad en un país y hay que esperar las reglas de operación, nadie está diciendo que se van a quitar y nadie tampoco está diciendo que van a dejar sin estancia a los niños, Lo único que se tiene que hacer es esperar nada más en lo que diga el gobierno federal. Yo en cuestiones tanto políticos como sociales me mantengo al margen, o sea, ya ahí esto va a depender del programa de bienestar para apoyar a los padres y madres trabajadores. A partir de todo esto que se empezó a manejar a nivel nacional, los papás ya se inquietaron, es decir, hubo preguntas de parte de ellos hacia cómo iba a funcionar esto. Sí, por supuesto, siempre va a haber incertidumbre sobre qué va a pasar, pero lo único que yo les dije fue que teníamos que esperar y buscar alternativas mientras se solucionaban los problemas. Nada más, no hay por qué ponerse en pánico y si van a hacer revisiones que lo hagan, están en su pleno derecho de hacer auditorías. ¿Cuántos niños al momento ustedes atienden? Bueno, nosotros como capacidad tenemos 30, pero ahorita actualmente atendemos 22 niños. ¿El número se va incrementando o va bajando? No, pues es igual, o sea, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. Los padres han acudido porque en primera ya nos conocen y saben que el programa tiene sus beneficios, pero ya es de manera particular si dejaban al niño o no. ¿Cuál es el subsidio que les toca? El subsidio de la Secretaría cuando nos daban 9.50 por niño y los papás daban una cuota de corresponsabilidad para completar el subsidio general. ¿Se mantiene? No exactamente, pero tampoco estamos en un rezago, se puede decir. Entonces, obviamente para los papás representa un apoyo importante, ¿no?, el contar con este beneficio. Ah, claro que sí, claro que sí, porque pues a ellos les ayuda. Y también, pues lo más importante ahorita es que ellos tienen esa necesidad de que se les cuide a sus niños y pues se les está atendiendo, nada más que hay que esperar las nuevas reglas de operación. Orbe Orbe señaló que esto es normal y todo cambio genera revisión. Por lo que dijo, están obligados a tener los documentos en regla, presentar el número de matrícula con la que se cuenta y los beneficios que han obtenido, tomando como punto de referencia la opinión de los padres. Para CN6 Noticias, informó Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.